Música Música Y cuando el niño le canta, llorando para el alma fuerte, no añade que no despierte en el rey Señor que no cante. Música Y cuando el niño le canta, llorando para el alma fuerte, no añade que no le canta. Oh, nada que esté vacío se me hierve de tu pelo Que la vida con su mano mis palabras acompañe para que un reclinarañe la porfada azul del cielo Y no será la primera vez en el baño de los baños El origen a los tamaños y de todos los colores Cuando el calor desaparece a la imán para el rocío Que el calor será tu vida para el cantador normal En la antena de cristal copiando tu nombre mío Copiándote el nombre mío hay lápices por ahí Copiándote el nombre mío hay lápices por ahí Como si un nuevo Martín sollozara de un tonrillo Copiándote el nombre mío hay lápices por ahí ¡No! 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 Estos años se te frío tienen de pina y de bala. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. Siento que me acusaba que no subió el matrimonio, porque tuve en San Antonio un amor de colombiana. y y y y Se me ha ido, se me ha ido con espinas en el pie, pero ya recordaré hasta el último latido. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. No puede morir, yo pido la que me quisiera pantear. con lo que se cerraba a tapar, 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 con lo que se cerraba a tapar. ¡Gracias! 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 Isabel a un sonoro que rima con ataúddo ¿Dónde está mi juventud? ¿Qué fue mi mayor tesoro? Hablando de ese tesoro aquí me tienes valiente Hablando de aquel tesoro aquí me tienes valiente Por un gran inocente que mata un raro te adoro Hablando de ese tesoro aquí me tienes valiente La gente me pasa nada fue el paloma y tu sonala El galante y la mala hizo el barrio a su esclavo El galante y la mala hizo el barrio a su esclavo El galante y la mala hizo el barrio a su esclavo El galante y la mala hizo el barrio a su esclavo El galante y la mala hizo el barrio a su esclavo El galante y la mala hizo el barrio a su esclavo El galante y la mala hizo el barrio a su esclavo El galante y la mala hizo el barrio a su esclavo El galante y la mala hizo el barrio a su esclavo ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? ¿Cómo está este clavo que me han sembrado tan hondo? un puñalito para llorar a Roma, llorar a una paloma para fabricar un puente. Y me anunciaste un puñalito de pernas niña brillante. Y me anunciaste un puente de pernas niña brillante, pero a las vías distantes le hizo un tiempo diferente. Cuando el eterno es la tienda dime si tú no la ves. Con chilenas en los pies, con formas de la mirada, la melena de penaya y la esperanza al revés. Con la esperanza al revés no se puede caminar. Con la esperanza al revés no se puede caminar, la esperanza es para andar y lleva a Puma en los pies. Con el niño, con changing de ruedas y el dedo, en laubes y la luna del cielo. Y a cantar si no la ves reina que no la puedes ver. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. Una marcha en este instante, donde cae la solante, se levanta la mujer. No entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no he prometido nada, yo no entiendo la promesa. Yo no he prometido nada, yo no entiendo la promesa, el sueño cuando esa se pierde en la madrugada. Ya cambié una tonada, quisieron darme un amor. No entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa. No entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa. No entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa. No entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa. No entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa. No entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, yo no entiendo la promesa que hiciste de matrimonio, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 de la conciencia, no me gusta hacer nada, déjate su acero aparecer, no me gusta hacer nada, déjate su acero aparecer, no me mentes, no adoraste el alma que tenga al labio. No me gusta hacer nada, déjate su acero aparecer, no me gusta hacer nada, déjate su acero aparecer, Para respaldar, se cierra, y a donde la cama la tumba paga. Entre la tumba y la cama veo cosas mundiales. Entre la tumba y la cama veo cosas mundiales. Tienen muchos rosarios y tienen muchos de llamas. Entre la tumba y la cama para el que amas, la tumba para el que mueres. Pero si amas, yo lloro con un rato en tu pecho. Quiero aclararse de esto, y a donde la tumba se muere. Ten un jugo hombre, p począt. Ya lo tiene que ver... Son llamas con una broca, no tienen muchos por entre las sombras muere y en la arte de la pastura para repetir tu maldad cuando esta joven era grabada y ahora será bien cantada y ahora será crucificada busca la voz de la eternidad o esta joven la paloma que recorre una coraza Esta es una cabeza, que rosa que preserva una paloma, que avanzaba en el idioma con el orgullo de raza. Como el imperio plaza, el sol es mi soledad. Ahora es más tierra en verdad, en el mundo te asombra, una miseria en las sombras y el otro en la claridad. En un lugar y un lugar y un lugar y el otro en la claridad. Escucha una coraza, pero una coraza suave, te da la perdona, sabe al hombre que le amenaza. Cuando un dolor apaga, le apaga a su arco, a las sombras no se da. Cuando un dolor apaga, le apaga, le apaga a su arco, a las sombras no se da. Cuando un dolor apaga, le apaga a su arco, a las sombras no se da. Cuando un dolor apaga, le apaga a su arco, a las sombras no se da. Cuando un dolor apaga, le apaga a su arco, a las sombras no se da. Cuando un dolor apaga, le apaga a su arco, a las sombras no se da. Cuando un dolor apaga, le apaga a su arco, a las sombras no se da. Cuando un dolor apaga, le apaga a su arco, a las sombras no se da. Cuando un dolor apaga, le apaga a su arco, a las sombras no se da. que ande el fuego en mi pudo, todo me salve el fuego, nada de mi fuente mueve, el mundo mejor se ríe, que el mundo que está bien reparado, me jodan por oro. La vida es tu tierra y toda la vida, tanto amara, te haré tu paso amadora, para que no perdas mi vida. La vida es tu tierra y toda la vida, tanto amara, te haré tu paso amadora, turialmente de verdad, toda la vida, tanto amadora, tanto amar, no te haré tu aguardo, Fue cuando el sueño regaló la luz, fue cuando el sueño regaló la luz. Fue cuando el sueño regaló la luz, fue cuando el sueño regaló la luz. Fue cuando el sueño regaló la luz, fue cuando el sueño regaló la luz. Fue cuando el sueño regaló la luz, fue cuando el sueño regaló la luz. Fue cuando el sueño regaló la luz, fue cuando el sueño regaló la luz. Fue cuando el sueño regaló la luz, fue cuando el sueño regaló la luz. Fue cuando el sueño regaló la luz. Fue cuando el sueño regaló la luz, fue cuando el sueño regaló la luz. Fue cuando el sueño regaló la luz, fue cuando el sueño regaló la luz. Fue cuando el sueño regaló la luz, fue cuando el sueño regaló la luz. Fue cuando el sueño regaló la luz, fue cuando el sueño regaló la luz. 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 Ya las facultades mías hasta vuelvan a hacer brillo, yo no sé con qué martillo me han remachado los días. Quiero encontrarlo en las vías, pero no lo champán, y cuando hice rodán, y cuando hice salupio, pienso en Darío, mi angustio y sale peor el pan. ¿Por qué no se cansa el pan y que este pueblo se le bebe? ¿Por qué no se cansa el pan y que este pueblo se le bebe? Dime si quemando nieve todos tus hornoes están ahí. ¿Por qué no se cansa el pan y que este pueblo se le bebe? ¿Por qué no se cansa el pan y que este pueblo se le bebe? ¿Por qué no se cansa el pan y que este pueblo se le bebe? ¿Por qué no se cansa el pan y que este pueblo se le bebe? ¿Por qué no se cansa el pan y que este pueblo se le bebe? ¿Por qué no se cansa el pan y que este pueblo se le bebe? ¿Por qué no se cansa el pan y que este pueblo se le bebe? ¿Por qué no se cansa el pan y que este pueblo se le bebe? la pata del día, si la hiperbole mía ha sabido comprenderla. Yo puse la nieve al vera diciendo el horno apagado, la incendia en cada casta, la pata de mamar, nadie al pinta pasa que un desentendido en medio de primer grado. El gobierno se mueve y quizás tenga razón, si la nieve de carbón se puede quemar la nieve. Lo que paga, lo que vive la nota, lo en tu libre va. Lo que pasa es la vida. Lo que pasa es la vida, lo que vive la nota, lo que vive la nota, lo que vive la nota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso por qué viviste a morir en el escenario, estás riendo el canario que llegó por ir al punto? Y en tu pensamiento existe algo en el oro de un cero. Por un camino cañero, sin utilizar las cuentas, yo voy a desviar las ventas en el último carretero. Comenzar a la pascadera de la junta con tu reparote. Comenzar a la pascadera de la junta con tu reparote y no voy a hacer en la noche tu silencio pasajero. Ese es todo lo que pierda tu voz, caliente levanta. Comenzar a la pascadera de la junta con tu aparote. Comenzar a la pascadera de la junta con tu aparote. Comenzar a la pascadera de la junta con tu aparote. Una vieja enfermera, que por las renas me transita, y cuando una voz me grita, la décima no te estafa, salto de la larga y me escapa, del temor que me limita. Limitar tu voluntad para hacer lo mismo que ver, la boca de una mujer y morir de soledad. Y con la libertad de las alas con que se dedica. La libertad de las alas con que se dedica. La libertad de las alas con que se dedica. Luchar tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad. Luchar tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad. Luchar tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad. Luchar tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad. Luchar tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad. Luchar tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad. Luchar tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad. Luchar tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad. Luchar tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad. Luchar tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad. Es la página de tu voluntad es lo mismo que ver, un niño me dio nacer... Deberías un niño me dio nacer, derrotó por la tempestad... A falta de una manera sin que lo voy a saltar... No quiero evitar que todo el espacio pueda extranjero y brillo, en verlo más que domicilmar. No quiero evitar que todo el espacio pueda extranjero y brillo en verlo más que domicilmar. No quiero evitar que todo el espacio pueda extranjero y destruirlo. No quiero evitar que todo el espacio pueda extranjero y fluir. No quiero evitar que todo el espacio pueda extranjero y brillo más que domicilmar. Limitar tu voluntad, porque cuando improvisas sombra, es enterrar en la sombra, los hombres Gracias por ver el video Tu corazón es una ciudad amplísima de mañana. Un tabaco, hoja cubana en todos los siglos estados. Primera vez que un tabaco en el barajo de Campecín. Mi parte de la lenta en el barrio en el barrio. Deje parar un río donde toma una ciudad. En la tarde tolerada los que más me compré. Matar a los que defienden de tu patria. Mataré a los que defienden de tu patria. Mataré a los que defienden de tu patria. Mataré a los que defienden de tu patria. Y darme fuego a la escuela donde los niños aprenden. Mataré a los que defienden. Mataré a los que defienden de tu patria. Es matar con la crueldad las mejores ilusiones Cantar con ilusión es tener una cadena Y venga una mano llena a ver un callejón Limitar con la voluntad que tiene el fin del flor Limitar con la voluntad que tiene el fin del flor Es detener el amor y al ir pasar a la maldad Y encima de tu calidad es quien empieza con esa frente Por esta cosa que sientes y sonó la bandera Nomás en cuna cualquiera un maldadico valiente Limitar con la voluntad que tiene el fin del flor Limitar con la voluntad que tiene el fin del flor Limitar con la voluntad que tiene el fin del flor ¡Suscríbete al canal! 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 en carácter profundo y caminar por todo el mundo matando libertadores. Limitar mi voluntad y a nadie ofende ni agravia. Limitar mi voluntad y a nadie ofende ni agravia. Limitar mi voluntad y a nadie ofende ni agravia. Limitar mi voluntad y a nadie ofende ni agravia. Es hacer morir de rabia y en reparte piedad. Limitar mi voluntad y a nadie de integridad. Limitar mi voluntad y a nadie. Limitar mi voluntad y a nadie. Limitar mi voluntad y a nadie de adjustitar. ¡Nada cualquiera de las líneas cuándo habla! Limitar mi voluntad y a nuestra voluntad de los他 catchers. Aunque se arrepienta nueva, mi panera llora el fuego sobre los seres humanos. Y en mi carne y voluntad que me doy en sangre y vida. Y en mi carne y voluntad que me doy en sangre y vida para curarse la herida a una vieja sociedad. Y en mi carne y voluntad que me doy en sangre y voluntad que me doy en sangre y vida para curarse la herida a una vieja sociedad. Y en mi carne y voluntad que contra lo malo truena, en defender a Villena y hervir la caridad. y y y y y y y Y cuando el culo está en sanchas, y condenas los pasados del río, condenado a lavar todas las vallas. Limitar tu alusaje nacido de la vida entera, ejércitos sin frontera, gritando la libertad. Y cuando el culo está en sanchas, y condenas los pasados del río, condenas los pasados del río, y condenas los pasados del río, condenas los pasados del río, del rey, que están sanos del río, condenas los pasados del río, y condenas los pasados del río, y condenas los pasados del río. ni luchar ni voluntad que hasta con dolor y alegro y cuando no es más negro le gustó la claridad cuando es más mi soledad recuerdo temprano mía ni vales ni aire en la silla no mueren los que se toman mientras los mentales lloran a la luz de tu amabilidad limitar tu voluntad es asesinar poetas y fabricar dos muetas para la utilidad el se fue amardat y se fue el mejor cuartel el se fue amardat y se fue el mejor cuartel para vivir con su piel de perpetuado el poder lo fabricó un cigarrero y lo fabricó un suero el se fue amable y se fue el mejor cuartel el se fue amable y se fue amable y se fue amable el se fue amable 5 salvaje Es donde va a dar la tercera, pero se vengo adelante A siempre muere la venta distinta, sale con la cigar y hacerte simando libertad en su tumba de llanto. Y a mi voluntad de maldita en pisiones. Y a mi voluntad de maldita en pisiones. Enlazando corazones con mazos y humectad. Olvido mi enfermedad, dejo mi melancolía. Pensando que mi vida divina no es territorio mayor. Y esta vida en los tres buenos libres de la vida. Y a mi voluntad de maldita en pisiones. Y a mi voluntad en pisiones. Y a mi voluntad de nelongedo... Y a mi voluntad de maldita en pisiones. y tu concepto parejo eres el César Vallejo de la Última Aguajera. y tu concepto parejo. Y el César Vallejo de la Última Aguajera es como para mí el mundo ultrajil oscuridad. Y el César Vallejo de la Última Aguajera. Y el César Vallejo de la Última Aguajera. Y llenar las batereñas como el tupido creciéndoles. Y el César Vallejo de la Última Aguajera. 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 ¡Hombre de oportunidad no sonero en el trabajo! 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 y va a luchar de cazador y asistente, el mirar y va a ver el tonto tendencia en la tempestad. En mí y en curiosidad, este dolor se satina, a los tiros a mi rima, y cuando el sol extrae, y los pájaros me caen con un perro encima. Limitarme la voluntad de agua de que se regala. Limitarme la voluntad de agua de que se regala. Es como acordarle un ala a una bella tempestada. Limitarme la voluntad de agua de que se regala. Un saludo de agua de que se regala. Un saludo de agua de que se regala. Y si con la vieja rima me vienes a los obreros, me caerán los luceros como pájaros en cima. Limitar tu alentar que infunde tanto diario, es como matar un niño por una simple maldada. Limitar tu alentar que infunde tanto diario, es como matar tu alentar que infunde tanto diario, es como matar tu alentar que infunde tanto diario. Y si me cambias tu rima, voy, pierdas y peratones, anda a caerme los soles como pájaros en cima. Limitar tu alentar que infunde tanto diario, es como matar tu alentar que infunde tanto diario. Limitar tu alentar que infunde tanto diario, es como matar tu alentar que infunde tanto diario. Como en cierta vida mía, acertarás el cangre y silenciar una sangre con la misma pena mía. Limitar tu voluntad, echa de guano y de llagua, en mi gloria por mi magua, que digas en ti mudada. Limitar tu voluntad, ycha de guano y de lluvia, en mi gloria por mi magua, que digas en ti mudada. Limitar tu voluntad, ycha de guano y de lluvia, que digas en ti mudada. ahora tú sabes de rozarme sin tener enfermedad ahora, ¿sabe? mira, el mar no, ahora, no, no ahora, te digo lo digo y el chacuramiento para allá en los cielos en la estrellana yo soy un guión y la muerte en los cielos en la estrellana yo soy un guión Es decirme que la mano pega la lápia amarrada y que no le oiga oír nada de los labios de tu hermano, pero que no se limite tu bonita mi familia, pero que no se limite tu bonita te vas a limitar tu voluntad mi gemelo, tu estas dos si estas en hielo hasta el cielo se derrota ahora mi agarras quien me quita este amor emocionado, no te vayas olvidando, lleva los remos pa' el mar, que ahora se empieza a soñar, las cosas que vuelve a soñar, aquí donde se levantan los besos y los panores, hay estamuelos iguales y los estamuelos cantan, a ver si estas cosas estoy cantando, contemplando el horizonte, hay un urbano, y por delante, buscando la acción del agua, yendo los los estados, donde están los horizontes yendo los que no se pierden, como no. te vas a hacer un arboreal, yendo por el aves de tu enemy, yendo que la acción del hombre, es más de la que en el duelo de este mosquitos, yendo con el de este hombre, de ese hombre, es más raro. Yendo, en el froncito que me vuelve a la niña, yendo de este hombre yendo, No voy a ver, este hombre, es más raro. como el llamado a rogarme, no puedo aparecer como el llamado a rogarme, no puedo aparecer como el llamado a rogarme, en realidad? cojo el llamado a rogarme, no puedo aparecer como el llamado a rogarme, sin distorsión y la alternativa. y 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